Música El libro de Samuel 22, 2 Y se juntaron con él, David, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo como 400 hombres Padre, que estás en los cielos Tú quieres ser Dios de la paz y el Dios que hace tranquilo a los hombres Te presento, Dios, a todos los endeudados las naciones, los pueblos, las compañías las familias y los hombres de manera individual Ayúdanos, oh Dios, a librarnos de esa esclavitud Pues ya lo dice tu palabra Que el que coge prestado es esclavo del que le presta Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús Amén Amén I am Assemblymember Al Taylor Representing the 71st Assembly District in New York, Washington Heights Oh God, we give you thanks this morning Father God We thank you because you are a debt counselor Lord, we thank you this morning Father, and we ask that you would bless so many that are discouraged this morning So many that are heavy burdened with debt and taxes and so much Right now, Lord, we ask that you would just lift them up this morning, Father Lord, those that are sick those that are shedding those that are bereaved All of those that are in the studio today, Father God that are in need of a touch from you today, Lord We ask that you would remember those that have lost loved ones today, Father God We just praise you We adore you We magnify you Because you are able to do exceedingly abundantly more than we can ever imagine or hope for And we just give you the praise All the glory In Christ's name we pray this morning Amen Amen No importa el idioma La lengua en que se manifieste En que se exprese Si es desde el alma Si es desde el corazón Y si es enviado por nuestro Señor del cielo Todo fluye en armonía divina Hoy es un gran día Para nosotros empezar Para nosotros revisar Revisarnos un poquito por dentro Que hay que hacerlo todos los días Y descubrir Aquellas cosas Que nos son nocivas O tóxicas E ir cambiando Siempre seremos seres imperfectos Pero la idea es Ir haciendo cambios Para mejorar Mejorar individualmente Para mejorar colectivamente Es la única manera De nosotros poder construir Un mejor mundo Bienvenidos Que Dios los bendiga De nosotros Que Dios los bendiga ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video